Hola, seguimos con las manualidades para navidad Hoy os voy a enseñar como decorar de una manera muy original una botella La vamos a decorar de Santa Claus Que mirad que cuqui que ha quedado La he hecho con fieltro Y queda super chula Pues vamos a empezar a decorarla Los materiales que vamos a utilizar son silicona para pegar, fieltro Y este otro material que el otro día fue los chinos Y me gustó, que es como parecido a fieltro Pero es como de algodón, que se queda así con relieve Queda como más original Y nada, vamos a necesitar una botella La podemos hacer con botella de vino o con lo que queráis Yo en este caso la voy a utilizar de bosca ¿Vale? Para regalar en esta navidad Ya tengo aquí todas las piezas listas Que para hacer las piezas es super fácil Un pompón Que podéis buscar en Youtube como hacerlo En mi canal tengo como hacerlo, también lo explico Vamos a hacer un rectángulo Un rectángulo de fieltro Que esto va a ser de la medida De que queráis de aquí para abajo ¿Vale? Yo lo he hecho para tapar todo lo de bosca Y esto lo vamos a pegar con un poquito de silicona por detrás Y terminamos también por detrás Lo voy a pegar y ahora vuelvo Y una vez que lo hayamos pegado os va a quedar así Ahora vamos a cortar dos tiras finitas de goma eva O de fieltro, también lo podéis hacer con goma eva Y queda muy chulo Finita Que esto va a ser para pegarla Una por aquí abajo por lo que es el borde Y otra por aquí arriba Como este Lo voy a pegar y ahora vuelvo Y una vez que lo hayamos pegado Os va a quedar así Ahora vamos a hacer tres circulitos En blanco Que esto va a simular los botones De la camisa de santa Y lo vamos a pegar aquí Como veis en este Y va quedando así Ahora vamos a hacer lo que es la bufanda Para hacer la bufanda es súper fácil Vamos a cortar una tira finita En color rojo Y luego dos trocitos en blanco Que lo vamos a pegar aquí En las puntas Y una vez que lo hayamos pegado Lo vamos a coger Lo vamos a poner Como si fuera por el cuello de la botella ¿Vale? Lo torcemos Así ¿Vale? Y aquí en el medio Le echamos una gotita de silicona Lo ponemos que se quede bien Así uno para un lado Y otro para otro Y ahora lo que vamos a hacer Es hacer el gorrito Para hacer el gorrito es súper fácil Vamos a cortar una tira de goma eva Bueno, de fieltro Que me ha dado con la goma eva Y lo que vamos a hacer Para hacerla de la misma medida Le damos la vuelta ¿Vale? Y que cubra todo lo que es el tapón Así lo podéis hacer con cualquier botella Y lo recortamos Recortamos el ancho que queramos Yo lo hago siempre a ojo Entonces ahora lo que vamos a hacer Es meterle unos cortes Con la tijera Aquí uno Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Ya le he hecho los cortes Mirad Así Por todo lo que es esta fila Y vamos a cortar una tirita finita Y ahora lo que vamos a hacer Es pegar Así Le echamos aquí silicona Y lo pegamos ¿Vale? Y os va a quedar así Como un redondal Y una vez que lo hayamos pegado Vamos a coger la tirita finita Y lo vamos a ir metiendo Por los agujeritos Que hemos hecho anteriormente Una vez que lo hemos metido Vamos a apretar para adentro Y vamos a hacer un nudo ¿Vale? Con la cuerdecita Y ahora recortamos Lo que nos ha sobrado Y encima pegamos el pompón Y cuando ya hayamos pegado El pompón Lo que vamos a hacer Por último Es coger Una tira finita De fieltro blanco Y lo vamos a pegar Alrededor del gorrito ¿Vale? Y ya así Lo terminamos Se ha quedado la botella Decorada de Navidad Si os gustó mi vídeo No olvidéis Dar a me gusta Comentar Compartir Y suscribiros en mi canal Así estaréis A la última De mis nuevas manualidades Que son tan originales Y creativas Como esta Pues nada Un besito muy grande Que vaya muy bien Y feliz Navidad Chao Chao